Bueno, desde que soy arrocero siempre me gustó comprar la semilla primera certificada de linea en su momento el 11, el 14, el 15 y trabajamos fuertemente con la variedad 17 y 01, hoy estamos con la variedad 14, 80. Esta variedad cristalino es de beneficio para el productor arrocero, es muy resistente a las enfermedades, es muy como por ejemplo nosotros aquí tenemos graves problemas con la cinta amarilla y otra, el ataque de hongos, para todo esto este arroz es resistente, los resultados están que nosotros en la primera semana de febrero, con un excelente invierno como el que tuvimos, llegamos a un promedio de 8 toneladas por hectárea. Por su textura, la hoja mismo, el hongo, perdón, el caracol casi no le da, no le cae, no la come y eso también es un aval para el agricultor. Esta planta tiene un excelente macollaje que no lo tiene en otras variedades, a los 80 días ya esta variedad empieza, como nosotros llegamos vulgarmente decimos a parir el arroz. No comparto con ciertos productores arroceros que dicen que no conocen la variedad, aquí es una variedad que va a ser el futuro del sector arrocero ecuatoriano.